Estoy con el grupo del estudio de danza, música y danza, perdón, Piri Zabalsa. Listo chicos, cuando quieran. Te he prometido, que iré a olvidar, cuando has querido, yo no he superado, solo he venido a siempre dejar, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que es a mí a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que es a mí a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Llorarás, llorarás por tus caprichos.